¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es Freshen Winter y muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal. Como se pueden dar cuenta, ya es Navidad en el Grand Theft Auto Online. ¡Qué felicidad me da! ¡Qué feliz me siento! ¡Aprécienlo, aprécienlo! El día de hoy nos encontramos reunidos en este maravilloso juego que me hace enojar demasiado porque vamos a ir a cazar a pie grande... bueno, no a pie grande, pero el otro güey, ¿cómo se llama? El monstruo de las nieves, men. El que es casi lo mismo, pero de color blanco. Nos vamos a dirigir a lo que es el Monte Chiliad para que nos llegue un mensaje. El día de ayer me llegó que decía, eh güey, que es una carnita asada exótica y dije, oh my god, va. Pero, este, se creció el juego. Así que el día de hoy lo vamos a ir a buscar. Necesitamos dirigirnos a esa ubicación para que nos llegue el mensaje que les estoy comentando y así poder ir en busca de las pistas y posteriormente capturar al Yeti y, pues, obtener su traje, men. ¡Uh! ¡Lo devolvimos al pelón! ¡A la pelón, dame todas tus cosas! ¡Ay, ¿dónde está la caja, güey? Acá estás. ¡Dame todas tus cosas! ¡Ah! Money, 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 money. Me dio dinero, me dio dinero. Vamos a corretear ese autobús que me aparece, güey. Quiero saber qué es. ¡Wey, va prendido! ¡Se parece al de la combi que ruletea por donde yo vivo, güey! Hay una combi muy famosa acá por donde yo vivo, en Naucalpan, York, que va así casi como este. O sea, así va en las noches, así se ve. Va a estar apareciendo una imagen o un video, lo que encuentre, de la combi más famosa de Naucalpan, York. Si se pudieron dar cuenta y si son observadores, mi personaje ya no es Manolete o Héctor. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Porque ese era del Xbox, pero ahora estoy en Play. Y no he visto un nombre que ponerle a mi personaje. Así que si a ustedes se les ocurre un nombre, pues con madres vamos a ponérselo. Y la bautizaremos así para todos los videos que traigamos a futuro sobre GTA Online. Y pues sí, ¿no? De momento soy muy humilde. Ahí les voy a estar dejando en la descripción mi Gamertag y mi ID del Play y del Xbox, respectivamente. Por si quieren... Güey, ¿dónde estoy? Me acabo de desorientar bien macizo. Ok, creo que ya... No, no, la neta no me ubico, güey. ¿Dónde verga estoy? Ok, al parecer el mensaje solo les va a estar llegando una sola vez. Y van a tener que venir a buscar en todo por acá. Es prácticamente al lado de la secta altruista. Un poquito entre la secta altruista y la montaña que está al lado de lo que es Fort Sancudo, ¿no? Todo esto son... Me parece son pistas, güey. La neta no sé. Ahorita les digo bien qué show. De todas maneras, cuando encuentren las pistas o lo que tengan que encontrar, les voy a estar dejando la ubicación exacta para que ustedes nada más vayan, investiguen o hagan lo que se tengan que hacer, güey. La neta es la primera vez que hago esto. Y pues, vamos para allá. Vamos a capturar al Yeti. Al pie grande blanco. Al que sí tiene derechos. Una hora después. Cuando empecemos a llegar a la zona donde se encuentra cada una de las cosas misteriosas, pues, se van a empezar a escuchar esto de fondo. Y el mando va a empezar a vibrar, así que estamos cerca, güey. Estamos cerca. Este video merece mucho apoyo, güey, porque tan solo en esta pista llevo un buen rato buscándola. Llevo como 15 minutos. ¡Ah, ok! La hemos encontrado, pero es que creo que está... La está cubriendo algo, güey. ¡Ah, miren! Están en este árbol roto y son extremidades humanas. ¡Oh, my God! YouTube, por favor, no me vayas a censurar el video. Ok, encontramos la siguiente pista, que es un campamento abandonado. Bueno, no abandonado, sino como que atacado, saqueado. Vean, hay como que sangrita, güey. Miren, de hecho, aquí va un campista. ¡Amigo campista, vete! Hay un monstruo aquí. ¡Eh, por qué me grabas, güey! ¿Por qué me grabas? ¿Por qué todos hacen eso? Ok, la siguiente pista es este automóvil y una camisa. ¿Qué es eso? Ah, sí, es una camisa llena de... Pues, de ya tú sabes, papu. Esta es la cuarta ubicación. Vamos a examinarlo. Es un carro, güey. Al parecer, pues, digo... Lo aventó, ¿no? Bueno, no sé, de verdad me lo estoy inventando, güey. Ok, hay algo sospechoso de este lado. Vamos, vamos. Me imagino... Ah, sí, exacto. Es este venadito. Pobre Bambi. Está congelado, güey. No me inventes. Parece de cromo. Oh, my God. What the fuck. Quedó shockeado. Exacto, es este... ¡Ah, no más! Miren, si se pueden dar cuenta, tiene garras. Al parecer, este monstruo solo tiene tres dedos a lo E.T. Y ahora dice... En contraste las cinco pistas, vuelve por la noche para seguir buscando a la criatura desconocida en esta zona. Pero como ustedes saben, pues, ya casi se hace de noche, ¿no? Ya casi se hace de noche, así que vamos a esperar. Uy, veo algo brillando ya. Mucho, mucho más tarde. Vamos a ir a la última ubicación porque era un venado prácticamente en perfectas condiciones. Capaz era su comida. Algo lo espantó y se fue. Y dijo, uf, al rato vuelvo por mi comida. Así que vamos por el venao. ¿Dónde estaba el venao? Creo que estaba por acá, güey. Ok, acaba de aparecer algo. Dice, el Yeti de la reserva va por ti. Derrótalo. Ok, viene algo, viene algo. Les dije que iba a venir por su comida, güey. Les dije que iba a venir por su comida. Sintió nuestro kit. ¡Ah, no manches! ¡No manches! ¡Órale, perro! ¡Ay, güey! ¿Cómo le pego? Le estoy dando el de pegar y brincarita. ¿A poco sí muy salsa, mi Yeti? Uy, y hace ruiditos de Yeti, güey. A puro, puro, pinche puño limpio, güey. Le vamos a dar en su madre al monstruo de las nieves. Al pie grande con derechos, güey. ¡Oh, no manches! ¡Sabe pelear, güey! ¡Oh, sabe pelear este perro! Dale, dale, dale. ¡Ah, ya, 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 güey! ¡Ya, ya, ya te humillé! ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? ¡Déjese venir, déjese venir! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡La shit, güey! Me mandó volando. No, muy salsa. Ah, no sabe nada, padrino. A ver, véngase pa' acá. Voy yo pa' allá, voy yo pa' allá, voy yo pa' allá, güey. ¡Ah! No, ma, es que este carnal, no, pues sí, o sea, es el Yeti, güey. O sea, tiene derechos, posee sobrefuerza sobrehumana. A ver si lo podemos derrotar nosotros. Unas personas humildes. Uf. Adictas al exceso. Dale, 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 dale. Hay que apachurrar todos los botones como en Tequino Fighter, güey. Ah, al parecer le tiene miedo al agua. De seguro es europeo. No, la pelea del siglo, la pelea del siglo. Lo derrotamos a puro puño limpio. ¡Oh! Y ahora dice disfraz de Yeti desbloqueado. Ok, aquí en la ciudad estamos llegando. Y vamos a ir a un puesto de ropa para ver qué onda. Si lo podemos comprar desde ahí. Uy, era una mami. ¿Qué onda? Yo también soy una mami. Ok, al parecer desde la tienda podemos acceder al conjunto Yeti, como se pueden dar cuenta. Aquí está el de Muñeco de Nieve, que no me acuerdo si les traje el video o a lo mejor lo grabé, pero nunca lo traje, güey. Y aquí está el de Yeti, el del vato loco que fuimos por él. ¡Oh, a la shit! No lo vamos a poner, güey. ¿Qué otros conjuntos tengo? Y como se pudieron dar cuenta, así es como pues obtuvimos el conjunto, el traje del Yeti. Ahora podemos espantar a las demás personas. Nos podemos poner en organización fantasma y fingir que somos un peatón y atacar a todos, güey. Ufas, ufas. ¿Qué días se me acaban de ocurrir, güey? Espero les haya gustado, les ha entretenido, les ha parecido curioso, extremadamente mamalón este gameplay. De cómo desbloquear, cómo obtener o cómo encontrar. Ay, güey, ¿dónde estoy yo? Me perdí, güey, ahí está. De cómo encontrar al poderosísimo Yeti, el pie grande con derechos. Si les gustó, suscríbanse, comentan y compartan para más videos así, extremadamente mamalones. Y si no, pues ya ni modos, güey. Cámara, hasta luego, adiós. Nos vemos en un próximo video del Grand Theft Auto Online o de algún otro juego, güey. Oh, oh, me pica el culo Oh, tengo el huevo peludo Oh, oh, me pica el culo Oh, oh, tengo el huevo peludo Oh, 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 oh